La camioneta, el agua la arrastró más o menos unos 10 o 15 metros y se trancó ahí en el frente de mi casa. Cuando vimos aquel agua que venía por abajo, que entró puerta adentro, la vecina de acá y el otro vecino también corrían desesperado y gritaban como locos. Todo el desagüe ese, la cañería, todo lo que hicieron se inundó todo y era agua y agua dentro de las casas y barro y los animales que cruzaban también pasaban, bichos, sapos y todo eso. Eso fueron todo lo que pasó ahí con nosotros, pero por suerte fue eso, nada más. Nos dimos un susto barro, aparte había menores que gritaban, porque viste que hoy es el agua que viene corriendo y era una impresión horrible. Ahora limpieza. A fondo, a fondo. Mire cómo quedó todo arriba de mesa, todo mojado y bueno, fue una cosa que nos agarró de sorpresa. Mamá, lo que hay es una piscina. Mamá, lo que hay es una piscina.